El sector mundial del automóvil enfrenta un nuevo día negro en bolsa. Este lunes se ha producido una tormenta perfecta resultado de la debilidad de los gigantes del sector, lo que está generando fuertes caídas. Desde el viernes, algunas marcas punteras han presentado previsiones desalentadoras, devolviendo la incertidumbre a los inversores. Los fabricantes no logran recuperarse tras la pandemia y además la competencia en el mercado chino cada vez es más intensa. El gigante alemán Volkswagen lidera las pérdidas con una caída de más del 4,5% en bolsa tras anunciar un recorte en sus expectativas de ingresos y beneficios debido a la baja demanda de sus vehículos. Este es su segundo profit warning en tres meses, lo que refleja su fracaso en la transición hacia los vehículos eléctricos y la pérdida de relevancia en China. Su situación también se ve afectada en Europa, donde enfrenta competidores como la China BYD, además de la presión de los sindicatos por los posibles recortes de empleo. Otros fabricantes alemanes como Mercedes-Benz y BMW también han emitido advertencias sobre sus beneficios. La caída de la demanda de vehículos de combustión y la competencia en China y Europa obligan a estos fabricantes a aplicar descuentos afectando a sus márgenes de ganancias. Las acciones de BMW también han caído más del 2%. Por su parte, Stellantis y Aston Martin no se salvan de la tendencia, con importantes caídas en bolsa debido a la reducción de previsiones para este año. Mientras, en Japón, Toyota sufre un retroceso del 7,6 en bolsa, arrastrando también a Honda, Mazda y otros fabricantes nipones. La industria automovilística global sigue enfrentando retos, tanto en la transición hacia los vehículos eléctricos como en la competencia feroz en mercados clave como China.